Y dos días la gente sin comer. No sean así. ¿Ustedes, cómo fueron afectados ustedes? Es que toda la ciudad, de muchas formas, el techo, de la casa, todo el cerco, no sé, bastante bien. ¿Y ustedes estuvieron en un albergue antes del huracán? Sí, porque uno tiene que buscar a protegerse en estos momentos, y mayormente que había mucha confusión, porque desde las 10 de la noche empezó a pegar fuerte, empezaron a pegar fuerte, y después dijeron que a la 1 iba a pegar de nuevo, resulta que amanecimos bien a las 6 de la mañana, de pronto resulta que ya a las 8 dijeron que no, que ahí no hubiera venido. Apenas. A la 10 iba a pegar, apenas. ¿El día de ayer? Toda la gente se había confiado, hubo una confusión. Y la gente salió de los albergues. La gente salió de los albergues, hubo uno confiando, pero de nuevo. Por eso, ahora, resulta que todo el mundo es ahora, a buscar cómo prepararse para lo más fuerte, que pegó a las 10 de la mañana. Esto dilató prácticamente más de 24 horas. Más de 24. Más de 24 horas como nunca, pues. Nunca en la historia se había visto. Sí, porque Félix tampoco fue así. Casi dos días. Félix pegó, lo más, una hora, arrancó lo que arrancó y avanzó. Esto como que le gustó la ciudad, no quería salir de aquí. ¿De qué barrio es usted? 19 de julio. Gracias. 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 Gracias.